Siempre camino en un claro, nunca camino en lo oscuro Jamás me separo de aquí, es mi amiga, se lo juro Si voy a la playa va, al baile ya va conmigo Si canto, canta también, si sufre, sufre conmigo A veces llega primero, a yo estar a veces lo hago yo A veces llega primero, a yo estar a veces lo hago yo No me ha traicionado nunca, a eso se lo repito yo Ay, no me ha traicionado nunca, a eso se lo aseguro yo Si corre, corre conmigo, si hago el amor, mi mitad también Si corre, corre conmigo, si hago el amor, mi mitad también Es mi amiga verdadera, a eso se lo aseguro yo Ay, es mi amiga verdadera, a eso se lo aseguro yo Si la sombra es mi compañera Conoce mis alegrías, también conoce mis penas Si la sombra es mi compañera Cuando me encuentro deprimido, le cuento todas mis penas Si la sombra es mi compañera Conoce mis alegrías, también conoce mis penas No me ha traicionado nunca, es mi amiga verdadera Y en la soledad, feliz me encuentro con ella Si la sombra es mi compañera Conoce mis alegrías, también conoce mis penas Conoce los secretos de mis amores No se pone celosa, conoce mi vida entera Música Música ¡Gracias! 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 Mi compañera Si hago el amor, me imita también Mi compañera Esa sombra es una fresca tuve Mi compañera Si corro, corre conmigo y si me baño también Mi compañera Es mi amiga verdadera Mi compañera A la tumba me la voy a llevar cuando me muera Mi compañera La tumba me la voy a llevar cuando me me observation Gracias por ver el video.